Me adoraron en Sumeria, en Asiria y Babilonia En las culturas e imperios que progresaron en Mesopotamia Soy el caso Roswell, el incidente de Manises Soy el caso Bracknell, si miras al cielo puede que me divise Me he dejado avistar, en Delhi, en Teherán También en Madrid, con tecnología espacial Hice las pilas de Bagdad y abduje a los Gil Eriji, Pumapungu y la Pirávide Me mostré ante Ezequiel, también ante los Dogones Levanté el Stonehenge Soy los círculos de lo cultivo Las líneas de Nazca Busca mi marca en el arca de la alianza Soy un mita Soy Anunnaki Soy los antiguos astronautas Soy el Chupacabras Soy Akinaton Las luces del Lupo Un destello Un fulgor La puerta de Tannhauser La ves en llamas más allá de Orión Soy una antigua deidad El principio del fin de la humanidad Un impacto alienígena Impaciente por resonar La venenosidad Antídoto del hombre y la oscuridad Muchas almas de víctimas Impacientes por regresar Tras la luz un final La puerta a un infierno real Equilibrio del bien y del mal La sangre resbala en el santo grial Nada les puede salvar Sigue aplastando su cruz Solo lo ardiente puede iluminar Quémalo todo y ven hacia la luz 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 Solo los círculos de lo cultivo Las líneas de Nazca Busca mi marca en el arco de la alianza Soy humildad Soy el aniraki Soy los antiguos astronautas Soy el chupacabra Soy el antiguador Las luces del mundo Muy desplazando un fulgor La puerta de Dithelhauser La resención más pasada de Orión Ven hacia la luz 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 ¡Dios! Vale, sí, puedes hacer ¡Ahhh!